Música Estamos hoy finalizando una gira con broche de oro. Empezamos en la deportiva, les decía que la deportiva de Silao ya estaba muy traqueteada. Le hacía falta una manita, se le metieron casi 5 millones de pesos y luego inauguramos la ciclovía aquí en el boulevard Calzada Hidalgo con la ciclovía muy importante que termina ahí en el distribuidor vial. Y ahora cerramos, digo con broche de oro, porque es prácticamente la inauguración de esta rehabilitación de este museo que aparte está muy bien ubicada, está en el mero centro. Por eso vamos a seguir apoyando a Silao de la Victoria. Si Guanajuato es el corazón de México, Silao es el corazón de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.